Pasando a más información, el organismo ejecutivo está interesado en que los diputados aprueben la creación de una Secretaría de Transparencia, aunque algunos sugieren que sea un consejo. Representantes de gobierno iniciaron las romerías al Congreso en busca que diputados aprueben crear una Secretaría de Transparencia, que sustituya a la que fuera cerrada por la Corte de Constitucionalidad al declararla ilegal. Como cualquier Secretaría recibiría directrices de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, y lo que busca el Presidente y la Vicepresidenta es llegar a los funcionarios en su ejecución presupuestal, para ver si lo están haciendo bien o mal, quién más le puede decir al Presidente. En lo que resta del año, el gobierno pretende enviar su iniciativa al Congreso, buscando que se apruebe lo más pronto posible. Yo no considero que sea una cacería de brujas, yo creo que la función y la obligación de todos los funcionarios públicos es que si tienen conocimiento de actos ilícitos, tienen que presentar las denuncias. Y esa es una obligación de todos los ciudadanos, no solo de los funcionarios públicos, para apoyarse, para poder apoyarse y para poder reforzar el trabajo de transparencia. Analistas consideran que ante la polémica del tema, es mejor crear una Comisión Nacional de Transparencia para garantizar su independencia. Que incluya básicamente cuatro sectores importantes, los tres poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo, y a las representaciones de la sociedad civil. Terminar con este ciclo vicioso del ensayo-error que hemos tenido en las últimas cuatro administraciones, y el país pueda dar pasos efectivos en el combate a la corrupción. Aunque existen varias propuestas sobre qué entidad verificará la transparencia en instituciones públicas, es casi un hecho que el tema se definirá hasta el próximo año. Con el respeto a la vida, telediario, información actual.